Es la comparsa femenina de Luis Dupont, que ya Luis lo trajo ayer a la comparsa de Jerez y ahora una más. Silencio en la sala para esta espectacular puesta en escena que va a empezar a sonar con la roseta. ¡Gracias por ver el video! Que mis labios cantarán, te la traigo cual canción, como ofrenda a tu ciudad. En el ritmo está mi voz, con aire de libertad, aunque el tiempo la dejó, que regrese el carnaval. ¡Gracias por ver el video! 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 Hacernos ese hechizo de la zona del Amazonas al otro lado del océano. Como siempre, con una puesta en escena muy cuidada, con muy buena afinación y con algunas problemillas que nos consta han tenido en la noche de hoy para llegar hasta aquí. Así que, que se quiten los nervios, que entren en calor, que el público está ahí con ella. Que disfruten, que es su momento. Me imagino que todo pasa muy rápido ahí encima de la tabla. Más de lo que pensamos. Paso a obra. Paso a obra. Con mi frescura y con mi juventud, quiero contarte lo que de veras pienso sobre tu obra y sobre tu actitud. Como alcaldesa vitalicia de mi pueblo, yo sufro cuando te veo sonreír, cuando las coplas critican tu belleza, y cuando nadie intenta discutir sobre la forma en que gobiernas a mi tierra. Pero con suerte para ti, yo nunca di no puedo vivir, pues soy de esos caritados que duermen por la bahía. Pero que con vergüenza escucha, que solo es la raja de turna, una copla en carnaval. No te librarás de mí, yo sí puedo discutir, aunque viva en otro pueblo, lo que es gracias a tu... Ayuntamiento. Una bomba de jabón con maquillaje y color, una continua mentira que empieza sin acabar, tanto proyecto, sabe y esa es la verdad, comerles el coco. A las personas mayores que votan creyendo que todo es mejor, y te acompaña la suerte, pues tienes a todas una oposición. Y a una juventud que no quiere lanzarse, a muerte, a luchar contra ti, si sabes mi bien es... ¡Córabe! Vienen fuertes estas niñas de la comparsa, que es bonito suena. Es muy bonito, es muy bonito el pasado bien. Cómo tienen el pellizquito... Cantan de miedo, cantan de miedo. Y lo saben aguantar en el momento justo, para el ole. Por eso te decía antes, que el que canta bonito, canta de cualquier hechura. Y además guardando un tema más actual, como es el problema de la vivienda. Claro, hay mucho caritano que sufre ese problema. Que es un problema que también, que viene de lejos, no es de ahora. Sí, sí, no es de ahora, viene de hace muchos años. Y luego me estaba fijando en el tito, porque al principio creía que la cara que llevaban era una máscara, no era el efecto del maquillaje exacto. Pues Luis Ripoll, otra vez una vez más, demuestra que es el maestro de la sencillez, en este caso con la música. Suadito... Es que no hay que complicarse para que suene bonito. No es necesario. Y lo que decías antes, que si dura poco, pues sí, estar ahí dura poquísimo. Cuando empiezas a coger el bustillo, ya se ha ido el momento. Ya te han hecho el telón. Ya ha llegado Miguel. Es verdad, es cuando... Pero bueno. Otra desgracia, otra vez a llorar, otra llamada diciendo al mundo entero que un país pobre acaba de explotar. Y la miseria necesita tu dinero, golpes de pecho, de mentira y verdad, hipocresía y lágrimas de duelo. Miles de intentos de solidaridad, miles de muertos que sepuden en el suelo. Miles de cuentas se abrirán para tu pena, despertarte pedirán que colabores con un miserable euro. Los ricos seguirán viviendo con oraciones ganándose el cielo. No les pidan nada más. Yo te digo desde aquí, imagínate que aquí, no hubiera mucho petróleo y que fuera un país. Nadando en el dolor ya sería otro cantar. Todos querrían ayudar y llevarse lo que encuentre y entre todos repartir ese tesoro. Yo llamo a la juventud por si algo vale. Paso firme y adelante, que nadie se meta en tu decisión. Solo escucha la llamada de un pueblo que pide a tu corazón. Ayuda para que los salven, se valen y los libres de la ofreción. Gritándole que se... ¡Levante! Pues tocando la sensibilidad Luis y Paul y sus niñas con esta letra que es una llamada más a la solidaridad y al compromiso con un pueblo para que no se nos olvide, ¿no? La catástrofe por la que ha regresado. Es terrorífico lo que ha pasado en Haití. Hay un referente que dice que había revuelto ganancia de pescadores y desgraciadamente cuando ocurren desgracias de ese tipo muchas veces hay gente que se aprovecha de esas cosas. Sí, sí. Hoy mismo salía en informativo una persona que me han rescatado de 11 o 12 días. Sí, sí, lo he visto. ¡Qué miedo! Bueno, pues llamadas a la solidaridad y un número de cuentas que a lo largo de la retransmisión ven sobre sus pantallas para colaborar con Cruz Roja. También una llamada a todos los autores, componentes de la agrupación para que donen sus recuerdos a la subasta que está organizando el diario de Cádiz y a los aficionados para que empujen precisamente por esos artículos que le llamen la atención y que saben pues significa también una colaboración importante con el pueblo de Haití. Sí, letra fresca, la primera que escuchamos en clasificatoria sobre ese terremoto. Pues sí. La verdad es que sí, que no me equivoco. No, 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 no habíamos escuchado todavía ninguna sobre este tema. No, vemos algún que otro cartel, alguna de esto y tal, de solidaridad, pero poco, poco en letras, sí. Muy buen ambiente hoy en este gran teatro Falla. Hay una mascotita en el suelo, ¿no? ¿Sí? Sí. ¡Vaya castaña con la chiquilla, no ve a la niña de mi vecina con 20 años y pesa 114 kilos! ¡Vaya castaña con esa niña que come pasta, sopa y aliño y en Nochebuena acaba el de brillo de los pezillos! El otro día fue con su madre y en una sauna se pegó un baño y con la grasa de los sudores habrá buchero más cinco años. No, no vean la ropa como la aprieta y ya no puede ni con las tetas se la llevaron a tu doctor la pusiera abierta. Me mandaron que se juntara una crema y dijo la niña, yo no me junto la crema como lo sea en una telera de medina. Veneno que tú me dieras yo me tomaba para poder demostrarte lo que te quiero y viento como te tratan y tú te callas. La dice mi alma yo me emmenero, yo me emmenero, yo me emmenero. ¡Vaya castaña! ¡Vaya castaña! ¡Vaya castaña! En nuestras playas de cortaduras cada mañana hay mucha gente que con sus tablas corre ronda. en las olas sonorosas y a nuestra playa de cortadura yo te lo digo va mucha gente por el verano para bañarse en cuero vivo con su toalla y con su litrona tumba un pelota una cuarentona y unos chavales que con sus tablas dentro del agua cogían olas y cuando más distraída estaba vino una ola por retaguardia y a un surfero pim pum pim pal le pegó una ola desde el aire cayó volando en los árboles cuarentonas y le metió toda la tabla sin proponerlo en el mismo centro del amazona veneno que tú me dieras yo me tomaba para poder demostrarte lo que te quiero y viendo como te tratas y tú te callas la dice en mi alma yo me enveneno, yo me enveneno yo me enveneno me enveneno, yo me enveneno, yo me enveneno no quepo en la pantalla, con crema ¿no? ahí tienen el ánimo del pase de butaca y nosotros que bueno y en el calendario este ¿tú de qué mes que pides tú? ¿yo qué mes? sí, yo soy febrero y voy de American Beauty una mañana con papel libre ¿y tú? yo he echado la inscripción para policía la pasma si yo me meto en todos los fregados de nuevo ¿no? yo no tengo ningún problema no, yo me meto en todos los arcos pero no sé diciembre, abrigadita oye, oscuridad, ojito, que va a haber sorpresa, me imagino así que teatro sin luces, para alguna sorpresa que seguro que nos tienen preparada para las popurrillas así que silencio, para escuchar el final del repertorio de Curare con Parsa de Cádiz aquí donde usted no ve llegado del Amazonas para cantar ... y de paso regalar si viene bien ... conservation de carnaval, que ya es buena medida con un curare, que aquí le llaman veneno de una forma natural, veneno que bien lanzado y con cuidado, sin piedra puede matar, el mar de ojo las piñas, no será el perdedor, como una rinca y rastrera, saludo de falso amigo, saludo de falso amigo y puñalada. Te traemos bebedizo que mi tribu lleva siglos y que en mis manos cayó. Nuestro padre y sus hijos lo guardaron para que nunca faltara su razón. Lleva gotas de ternura y al beberlo no darás latir tu corazón. Te devuelve la sonrisa y de tierra para siempre la rabia y el mal humor. Como lleva sal, te dará calor. Mi aguita de mar que te da fresco. Mi aguita de mar que te da fresco. ¡Vamos allá! 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 Gracias.